Muy buenas tardes, otra vez estamos, le habla Renzo Gutiérrez, estamos ahora en el pueblo de Aspitia y vamos a ver quizás a recibir las impresiones de las personas que están recibiendo, aprovechando la Semana Santa para venirse a darse un fin de semana largo de relajo y de distracción. Aquí en el pueblo de Aspitia, como pueden observar, ofrecen diversas actividades para que se puedan relajar, para que puedan compartir con la familia. Estas pueden ser cuatrimotos, columpio extremo, pesca, canopy, entre muchas otras más. Acá pueden ver la plaza de armas de Aspitia, es un pueblo pequeño pero que te ofrece también platos de muy buena calidad, de exquisito sabor. Y vamos a entrevistar acá un grupo de personas que están aprovechando la Semana Santa para darse un grupo de relajo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Están disfrutando el Semana Largo? Sí, muy divertido. Es un lugar muy lindo para venir a visitar. ¿Qué tal? ¿Recomendarían a las personas venir acá? ¿Por qué? Porque hay buena comida, está buenazo y la cocina está bonita de donde me estoy quedando, pero está bonito el pueblo. ¿Hace cuánto han llegado? Ayer llegamos, ¿no? Llegamos ayer a un lugar, a una casa campesia que decidimos alquilar para escapar un poco de la rutina de Lima, ¿no? Ok, está bien. ¿Y por qué decidieron a Aspitya como lugar de Semana Santa? Era lo más cercano que teníamos y se acomodaba nuestro presupuesto que teníamos. Ok, ok, ok. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse más? Quizás realizar alguna actividad, comer un plato por acá. ¿Qué planes para ese día que les queda? Ahorita estamos caminando por acá para conducir al pueblo y nos quedamos hasta el domingo en la tarde y vamos a ver qué se nos antoja comer porque hay cosas buenas según lo que hemos visto. Ok, ok, muchas gracias. Estas son algunas impresiones de las personas que están acá disfrutando. Ahí pueden ver Cuatrimotos también. Las personas están con muy buen ánimo, reactivándose también la economía poco a poco. Y nada, eso sería todo. Hasta una próxima ocasión. Aquí reportándole Renzo Gutiérrez. Hasta pronto.